¿Cómo estamos, chamaconas y chamacones de El Arte de Envejecer? Soy la señora Gaby. En esta ocasión vamos a reflexionar cómo hacer comunidad desde nuestro hogar. No podemos vivir aislados en este tiempo, sea dado que las familias más cercanas en donde vivimos nos ponemos de acuerdo y nos reunimos para comer casi siempre los fines de semana. E igual mis vecinos se reúnen y me doy cuenta porque se escucha su alegría y sus risas. Este tiempo ha sido un buen momento, aparte de compartir la mesa con nuestra familia, se convive con una buena plática, se escoge un juego o nos ponemos a cantar o bailar. Se celebran cumpleaños o aniversarios. Hemos celebrado graduaciones por línea y dándole la misma importancia, pero todo en casa, preparando algo especial siempre, aunque sea sencillo. Ser unidos entre familias. Si tenemos alguna necesidad y no podemos salir, nos preguntan. ¿Necesitan algo del súper o del mercado? Esto es apoyarnos. Respetamos nuestros espacios comunes sin molestar, contribuyendo a un buen vivir. Tenemos que entendernos para comprenderlo. Cada quien, en medida de sus posibilidades, ayudarse, ceder algunas veces para no ser egoísta, que exista el respeto. Logremos un círculo de amigos y familia por redes sociales y así podemos tener comunicación y nos enteramos de cómo están. Entre todos, cuidamos de nuestra naturaleza, vivir en comunidad es convivir. Cuando vives en comunidad, te sientes refugiado, arropado. Llevamos una vida acelerada. Aprendamos a crear nuevas vivencias. Aprender a ser solidarios. Ojalá sean más frecuentes las oraciones en comunidad, en familia, chica o grande. Gracias, nos vemos en la próxima cápsula, el arte de envejecer. Gracias, nos vemos en la próxima cápsula.